Bueno, llegó el 2024, por supuesto que todos en familia estuvieron así los futbolistas de la escaloneta, otros de River, de Boca, vamos a repasar algunos de ellos, que tienen que ver con este gran presente del fútbol argentino, campeón del mundo, campeón de la Copa América, que buscará reiterar este año, por supuesto, y también me parece que es un grupo consolidado, además de un equipo fantástico. Y esperemos que sea con escalonino, ¿cierto? Quiero primero empezar con Messi, ¿está Messi o no? A ver, quiero mostrarte la familia de Messi, porque vos sabés que están en Rosario desde hace unos días, y eso nunca lo negoció, ni con el Barcelona, ¿te acordás con...? Exacto, siempre viene para las fiestas. Con el mejor equipo de la historia, yo a Rosario vuelvo en cada fiesta, y si podía estaban las dos, y si podía en una sola. Bueno, esta es la más larga de todas, porque como trabajaría a partir del 9 de enero, y después en febrero tiene los primeros compromisos de partidos, el Inter de Miami está disfrutando, lógicamente, con toda la familia, Antonella, con Thiago, por supuesto, Mateo, allí están todos los futbolistas. Un largo receso que le viene bien para tomar fuerzas a Messi en su ciudad natal. Claro, claro, en Rosario, además está tratando de salir un poco dentro de las precauciones, porque si no, están siempre generalmente en la casa allí de Funes, y en el encierro mucho, tampoco les gusta, porque eligieron fundamentalmente Miami por eso. Allí está la familia Messi, fíjate qué linda imagen, ¿eh? Está Antonella, por supuesto, Lionel, con un color muy parecido al de la camiseta. A su camiseta, del Inter de Miami, ¿no? Del Inter de Miami, por supuesto que después los vemos a los tres, a los tres mosqueteros, están ahí junto a la familia siempre disfrutando, por supuesto, de lo que fue Año Nuevo. Esta es, la verdad, una familia fantástica reconocida. Y Mateo es el que juega en las inferiores del Inter de Miami con la 10 también. Juega con la 10. Hizo un hat-trick el otro día. Y juega bastante bien. Me parece que para Estados Unidos le queda chico, ¿no? Totalmente. Me parece, me da la sensación. Y si no, repasamos algunos de los otros, ¿no? A ver. Los futbolistas, Lisandro Martínez, fíjate, feliz 2024. Deseo que este año tengan una vida plena, llena de salud, amor y abundancia. Se está recuperando, Lisandro, de una lesión importante. Por suerte, hoy volvió Alexis McAllister. En un ratito más vamos a tener ese partido justamente en la Premier. Continuamos con los futbolistas argentinos. Mirá quién está ahí, Nico Otamendi. Otamendi. ¿Qué es eso, el 4? ¿Qué significa el 4? ¿Qué significa el 4? Que vamos a buscar la cuarta, ya directamente. La cuarta. ¡Epa! Vamos todavía. Hay que hacer la canción ahora con la cuarta. Bueno, le deseo un 2024. Capaz que es el 4 del 2024. También, puede ser, ¿no? Lleno de éxitos. Pero, Nico, un fenómeno. Nico Tagliafico, el otro Nico. Feliz Año Nuevo por un 2024 lleno de sorpresas, de amor, desafíos y de resiliencia para cuando las cosas no vayan como los pensamos. Bueno. Así está Emi Martínez. Fue un año increíble. No veo la hora que llegue el 2024. Feliz Año a todos. El mismo. Arriba, claro. Lo mismo en inglés para toda su gente de la Aston Villa. Y esta es más institucional, ¿no? La del presidente de AFA, de Tapia. Muchas felicidades para todo el pueblo argentino. Salud, paz, amor y trabajo en este 2024. Que levanten la copa los campeones del mundo. Y allí están justamente. Ahí está el presidente. Miren lo que quería mostrarles. A ver, Leo, Messi. Juanchi, fíjate si podés acercar a nuestro señor director. Esto me encanta. ¿Vos te acordás cuando Joaquín, tu hijo, mi hijo Nico, iban a jugar a la pelota en patas? En media. Es tanto. En el impecable. Messi impecable. Mirá lo que son los otros de media. Toda sucia, la de Mateo, terrible como están. Pero bueno, me gustó porque bien mugrientas, bien atorrantes, como se muestran así, en cualquier familia, justamente de Rosario. Allí están los chicos de Messi con esa estampa de media sucia por jugar a la pelota seguramente en la tierra. Pablo, después vamos a estar con más deporte, pero ahora tenemos a otra argentina que está triunfando en el exterior y despidió el año, dio la bienvenida al año nuevo, nada menos que en el Times Square. María Becerra, la nena de Argentina, 23 años, ante una multitud más de 50.000 personas. En la más tradicional esquina de Nueva York, el Times Square, con dos de sus éxitos. Piscina, en primer lugar, su último sencillo que lanzó el 8 de noviembre. Y la segunda canción fue Corazón Vacío, uno de sus temas más populares. La chica de Quilmes, de solo 23 años, recibió el 2024 cantando en Nueva York. Y este año va a llenar varios River. Sí, 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 sí. Así que viene con todo. Nos vamos a la primera pausa con la nena de Argentina, María Becerra. Me dejaste el corazón vacío Ay, ya le da calor y yo muero de frío Qué ilusión, voy a creer que tu amor irá mío Pensé que íbamos dos, pero me ha mentido Éramos tres contigo Perdón pa' qué Sé que no es sincero conociéndote Y aunque pude sola te necesite A lo de siempre desaparecerte Baby Y no te pongas loco si me ves Perriendo con otros contra la pared Que tú ya lo tuviste y lo dejaste perder ¿Y qué quieres ahora? Nos fuimos Nos me aprendimos y nos ganamos Seguimos Y aunque caminamos del oscuro Salimos Te falta un valor y yo tuve compromiso Me pares del piso Hay un party en la piscina Todo el mundo sigue mirándonos Traemos el flow desde Argentina Directamente para Nueva York El día estaba bien Mal, mal, mal Pero tú estás mejorándolo Tú a mí me tienes bien Mal, mal, mal Y se va a poner mejor Me lo dices en tu labio Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Esto apenas está me dando Y se va a poner mejor Cuando te rosa en mi labio Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Quiero quedarme virreando Yo solo quiero contigo Te como en la boca con todo y te digo Y si estás nervioso me llama y te activo No necesito ir a buscarte Si el destino siempre nos cruza en todas partes Todo su vez ya quedo en la boca de su vez Y tú con mi puerta ahora estamos face to face Yo sé muy bien que te gusta el contacto A mí me gusta el impacto Y es que hay un party en la piscina Todo el mundo sigue mirándonos ¿Por qué no nos vamos por una esquina?